Bien, vamos a pasar ahora a la primera llamada de saber vivir, digo más vivir, más vivir. Eusebia, amiga Eusebia, díganos. Hola, Manuel. Mira, aquí yo tengo a mi hijo que ha vuelto de México y estaba en astornudar, con tos, dolor abdominal, tos otra vez, fiebre, de tos. Eusebia, amiga Eusebia, amiga Eusebia. Antes de nada, que se corra la voz. De 6 a 8, en Intereconomía, saber vivir, digo más vivir. Más vivir. Vamos, mire, don Manuel, lo meto que oí tan bien las narices, que ya me mató el otro día el marido. A ver, ¿qué hago con mi niño? ¿Qué quiere de tos? Eusebia, amiga Eusebia, calma. Dígale que nuestro programa también puede verlo por las mañanas, ¿de acuerdo? Y que también emitimos los viernes. Por favor, don Manuel, tenga piedad, es que tiene mucha congestión nasal, tiene mocos, le pitan los oídos, tiene crema, tiene de tos. Eusebia, 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 amiga Eusebia. Entonces, no podrá escuchar nuestro programa a través de Intereconomía Radio, donde también emitimos... Manuel, don Manuel, por favor, écheme una mano, por favor. No puedo. Eusebia, 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 no puedo. Las tengo ocupadas mandando SMS de texto para que salgan en la pantalla. La madre que lo parió, don Manuel, los tiene usted cuadrados. Eso, Eusebia, amiga Eusebia, si me ve cuadrado es que tiene la pantalla en 16 novenos, ¿de acuerdo? Y que me haya pasado toda la vida pensando que los dedos solo valían para los tactos rectales, ¿verdad?